Señor Vecino, recuerde que este viernes 8 de noviembre es día no laborable en la municipalidad, puesto que es el Día del Empleado Municipal. El saludo cordial del Intendente Cipollini para toda la familia de empleados de cada una de las áreas, por el trabajo y el esfuerzo que día a día hacen que nuestra ciudad siga creciendo. Y a su vez le recordamos que por tal motivo no habrá recolección de residuos, por ello le solicitamos guardarlos en el patio de su casa, para así, el lunes, proceder a la recolección de los mismos. Por su colaboración, muchas gracias. Intendencia Cipollini, somos parte de un tiempo nuevo.